Orando con la Palabra Te damos gracias Dios Padre Todopoderoso y te pedimos que nos concedas la gracia de contemplar tu presencia en lo cotidiano, en los acontecimientos históricos, en las Sagradas Escrituras que tu Espíritu nos ayude Padre Santo El Evangelio dice que Felipe se acerca al Señor y le dice Muéstranos al Padre y nos basta Una afirmación bastante fuerte Y Jesús responde Hace tanto tiempo que estoy con usted y no me conoce Felipe Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Aquí hay una afirmación bien hermosa Cuando Jesús Tengo que utilizar otro texto para poder explicar cómo podemos contemplar a Dios Así Jesús dice, miren los libros del valle Ellos no tejen ni hila Dice así Ellos no tejen ni hila Y les aseguro que Salomón con todo su esplendor Ni Salomón con todo su esplendor Pudo vestirse como uno de ellos Porque si Dios hace eso Con la hierba que oyes y mañana deja de ser ¿Cuánto no hará por ustedes? Mira esto Este ejemplo lo pone Jesús Para que tú mires Que esa obra De los lirios que son tan bellos No nacieron de la nada Sino que esos lirios Tienen un origen En la misma providencia De Dios Jesús no está viendo unos lirios Jesús Ve una obra de Dios Tú puedes ver unas flores Y te llaman la atención Y dicen, qué linda Y no ha pasado nada Pero algo es bello Ver al Padre es cuando tú dices Qué lindo es Dios Padre Cómo realiza esa obra Y a través de los lirios y de los pájaros Tú puedes establecer una analogía Y mirar varias cosas Amén Orando con la Palabra Orando con la Palabra ¡Gracias!